¡Permiso! ¡Excelente! ¡Excelente! Hoy es... Hoy es... ¡Hola! ¡Hola! Yo soy... I am... Sebastián Torquio del Solio Sebastián Torquio del Solio Estoy... I am... Hoy... Hoy... Martes... 23 de abril... Año 2024... Hoy... April... Tuesday... 23 de abril... 2024... En la marcha en contra... del gobierno de Milley... a favor de la Universidad Pública... En la parada... En la parada... En contra... En contra... En contra de la Universidad Pública... En contra de la Universidad Pública... ¡Excelente! ¡Excelente! Neuquén, Patagonia, Argentina ¡Neuquén, Catagonia, Argentina! ¡Sí! ¡YES! Impresionado... Impresionado... ¡Excelente! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy... ¡I am... Sebastián Torquio del Solio! ¡Estoy... Un gran marzo de protestos... Antequamente con... límicos해�os... ...y administr blandos... de la educación agustiva Huerta de 애� … O que ahora, ¡espués! Hoy es... Seis... doiguen... Radio Ar Armada ... marginal... hoof úster... ¿Que v Leonard? Como podamos decirlo... ...seis... ...pues el cor die flavour... ...ohénero. ¡Neuquén, Patagonia, Argentina! ¡Neuquén, Patagonia, Argentina! ¡Neuquén, Patagonia, Argentina! ¡Eitta! ¡Excelente! Hoy día es martes 23 de abril, año 2024, que es hoy, abril, tuesday, 23 de abril del año 2024, Neuquén, Patagonia, Argentina, Neuquén, Patagonia, Argentina. Excelente, excelente. Muchísima gente, muy, muy, muy gente. Mucha, mucha, mucha. Excelente. Sí, 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 sí. Vamos todavía. Let's go. Go one. No, perdón, perdón. ¡Excelente, excelente! ¡Excelente! 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 ¡Cromo! El gimnasio es Vigor, mi gym es Vigor, y es el ex-Cromo, y es el formador del ex-Cromio, Vigor, Cromo, Vigor, Cromio, Cromo, Vigor, Cromo, excelente marcha, excelente marcha, excelente parade, excelente protest, nos vemos, see you. Me preguntaron en inglés, they asked me in English, un muchacho, a boy, where are you from, de donde sos, en inglés, en English, pero él habla español, but he speaks Spanish. Así que, bueno, y le expliqué que soy de Argentina, I explained him, I am from Argentina, y tengo doble ciudadanía, Argentina e Italiana, and that I have double citizenship, Argentine and Italian, yo son no italiano, y Argentino, Argentino, Italiano, Argentine and Italian, I am. Pero hablo perfecto inglés, but I speak perfect English, mi segunda lengua, my second language, perfecto español, perfecto inglés, perfect Spanish, perfect English, nos vemos, see you. Entre otros, entre otros lenguajes, amongst other languages, nos vemos, excelente, excelente. Monumento, hermoso monumento, monumento, excelente. Adiós, adiós, bye bye, chao, chao, chao.